¡Ajá! 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 ¡Va en el bosque! ¡Es un bonfraz! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Va en el bosque! ¡Es un bonfraz! ¡Ajá, mami! ¡Es un bonfraz! ¡Ah! ¡Es un bonfraz! ¡Va en el bosque! ¡Va en el bosque! ¡Va en el bosque! Dame, 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 otra vez Apretando 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 A cercarla Apretando 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!